Es lo que hay, y ahorita nos mando que lo mando. Señoras hermosas, con mucho cariño para todos ustedes, como cada temporada, es lo que hay. Y hay mucho. Vamos a salir de vaqueros, así que muchachos, ¿listos? ¡Listos! Ángel, no, tengo que estar viendo a ustedes, pero si no se les va a hacer. ¡Ahora! Por ejemplo, yo soy un chico para bailar. No, no, oye, se dice que el señor tiene... Sí está bueno que bailes aquí. Sí tiene sus posaderas, ¿eh? ¿Qué es lo que le van a aportar a la biografía? Sensualidad, fuerza, cachondejo. Ya me sé de testosterona. Ya me sé de... Iba a decir que colágeno, pero pues aquí ya no hay. Señor patrón, Ven lo que uno hace por ganar unos puntos extras, compadre. Póngase a bailar, chico. ¿Está en cámara? No, si te digo, mamá. ¿La tiras aquí, pum? Los pasos ya están. Pero los pasos suceden por algo. ¿Anda? ¿Ok? Papá, papá. Papá, papá. Dámelo. Y el que mejor lo haga se va a llevar un puntito, nada más. Ahora sí, mujeres hermosas, agárrense, porque esto... ¡Es lo que hay! ¡Marie! ¡Con ustedes, Juego en la Vista! ¡La Dinobery es lo que hay! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 Mis jueces, ¿Qué opinan? Lástima que podría ser tu tía, Carlos, ¿eh? Podría ser tu tía... ¡Pero no lo soy, nene! En prima, en prima Maestra Emma Encerado, ¿qué opinó? La vi a usted, le tocó doble ¿Qué pasa chavos? ¿Están enfermecientes? O sea, la verdad es que si me hacen un hijo Latina ahí Pero si estuvieron wow Wow, 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 wow Wow, wow, wow ¿Qué le pasa nuestra? Me traje Unas conchas, unas chilinas Chilindrina, wow Oiga, oiga maestra, hablando de chilindrina Me dan ganas de darle un kiko ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa chavos? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa chavos? No, no, no Es que le di las filitas maestra No me digas esas cosas, de verdad Muy bien chavos, demasiada carne Yo creo, palito gordita De la maestra de la escuela conchita La verdad es que para mi Es demasiada carne y no me doy abasto Ah, caray Yo creo que los congelo y me duran para dos años Yo le quiero decir a todos los chavos ¿Cuál me chupo? No sé si lo sepan ustedes Yo llevo una carrera larga Yo fui luchador mucho tiempo Gané muchos campeonatos de baile Es actor, conductor Ahorita estoy vendiendo proteínas Y la verdad Sí huele esa proteína Sí, de hecho ya le tengo su proteína a la maestra también ¿De verdad? Pero la verdad es que sí fue muy deficiente Su movimiento de cadera Una vez más Yo quisiera ver Si les puedo dar un poquito de Del entrenamiento que yo doy A ver cuál es Cuál es Mira, mi hijo Qué bárbaro la tienda Rápidamente, ¿no? Porque el movimiento como que Ahí falló Si una dama, por favor, quisiera ponerse Gracias No está en la música, por favor Gracias Es el horario de verano Entre los cuatro Entre los cuatro ¿A quién le van a dar un punto extra? Porque Lati no puede opinar en este momento ¿A quién de ellos le dan el punto extra? Híjole, yo se los daría la verdad Yo también se los daría ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo se los daría a todos Con esas edades, esos cuerpos Esos obligos La verdad, chavos Ojalá y así bailaran todo el tiempo No debíamos que tener tanto problema Para calificar, no sé Vean qué fácil es Simplemente soltarse y cooperarse No podemos elegir uno No, no podemos elegir uno Suéltense, cooperen A ver, maestra Ahora sí la sentimos Maestra, lega Tenemos que elegir uno Me dicen Solo uno Tenemos que elegir solamente a uno Bueno, yo no sé qué escoger Yo tampoco A ver A quién A ver Yo se podría A dos A este Tenemos 54, 53, 52 segundos 51, 50 Maestra, dígalo ¿Quién se lleva ese punto extra? Fue muy difícil ¿Qué? Yo se me olvido Voy a cambiar nombre Jorge ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, rico! El punto extra es para ti En este momento Se abre la votación Es que en el código fuerte Vista en la vota Hoy, punto TV También pueden darle su punto extra Votando por Estrellas Voz Y vive ¡Ey! Yo Yo con ¡Jorge!